Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Martes 22 de marzo 2022. Primera lectura. Daniel 3, versículo 25 en adelante. En aquel tiempo, Asarías oró al Señor diciendo, Señor, Dios nuestro, no nos abandones nunca. Por el honor de tu nombre, no rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo. Por Isaac, tu siervo. Por Jacob, tu santo. A quienes prometiste multiplicar su descendencia, como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Ahora, no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso. Ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado, como un sacrificio de carneros y toros, como un millar de corderos cebados. Que ese sea hoy nuestro sacrificio, y que sea perfecto en tu presencia. Porque los que en ti confían, no quedan defraudados. Ahora te seguiremos de todo corazón. Te respetamos y queremos encontrarte. No nos dejes defraudados. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Salvanos con tus prodigios, y da gloria a tu nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 24 Salvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador. Y tenemos en ti nuestra esperanza. Salvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Acuérdate, Señor, que son eternos, tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Salvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. Salvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Evangelio, Mateo 18, versículo 21 al 35 Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba. Mientras le decía, Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, Te perdoné toda aquella deuda, Porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, Como yo tuve compasión de ti? Y el señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, Si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy mandamos un saludo a César Miguel 1966 Que la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Hoy, en la primera lectura, Describe de una manera muy hermosa A Sarías A Sarías le dice a Dios Señor Dios nuestro, no nos abandones nunca Por el honor de tu nombre no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia Dice, pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos Y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados Vemos que a Sarías le pide perdón A Dios Y vemos como a Sarías Reconoce, reconoce su pecado Y esto es importante, hermanos, para nosotros también Reconocer nuestro pecado Primero le dice Le dice al Señor No nos abandones Ten misericordia de nosotros, dice No apartes de nosotros tu misericordia Pide su misericordia al Señor Segundo, segundo punto, dice Reconoce su pecado, dice Ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos Y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados A Sarías reconoce que han ofendido al Señor Como pueblo, como nación Entonces, hermanos, es también importante para nosotros Reconocer que hemos pecado Por ahí dicen que Si un alcohólico no reconoce que es alcohólico Nunca nadie lo podrá ayudar Lo mismo Cualquier persona que esté en un vicio Cualquier tipo de vicio Si la persona no reconoce que tiene ese vicio Si no reconoce que necesita ayuda Entonces, nunca nadie lo podrá ayudar Si el enfermo se niega a reconocer que tiene una enfermedad El doctor nunca podrá sanarlo Lo mismo aquí, hermanos Debemos reconocer que hemos ofendido a Dios Y que hemos ofendido a nuestro prójimo Nadie estamos exentos de eso Nadie Nadie podemos decir Que nunca hemos ofendido al prójimo Y que nunca hemos ofendido a Dios Seremos mentirosos Dice la palabra Dice la palabra de Dios Ahora no tenemos Que ese sea hoy nuestro sacrificio Y que sea perfecto en tu presencia Dice Hazarías Que no tiene nada Nada que ofrecer Dice no tenemos incienso Ni ofrenda Ni sacrificio Ni un lugar Ni un altar Ni el templo No tenemos nada que ofrecerte Señor Dice lo único que tenemos para ofrecerte Es nuestro corazón adolorido Y nuestro espíritu humillado ¿Cuántos de nosotros También estamos a veces En la misma posición? De que no tenemos nada que ofrecerle Al Señor Y lo único que le podemos ofrecer Es un corazón adolorido Y un espíritu humillado Y a veces El Señor permite Permite que no tengamos Nada que ofrecer Y si nos ponemos a meditar Hermanos Lo único que es de nosotros Lo único que es nuestra propiedad Y que le podemos ofrecer a Dios Son nuestros pecados Si alguien dijera Yo le ofrezco a Dios Mi tiempo Si alguien dijera Yo le ofrezco a Dios Mis talentos Yo le ofrezco a Dios Mis obras de caridad Yo le ofrezco a Dios Mi familia Etcétera 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 Nadie le podemos ofrecer Nada a Dios Porque todo Él nos lo ha dado Él nos dio la familia Él nos da el tiempo Él nos da nuestros talentos Él nos da todo Todo hermanos Todas las cosas buenas Que nosotros tenemos No se las podemos ofrecer a Dios Porque Él nos la dio ya Él nos Nos dio esas cosas Entonces Hoy la palabra de Dios dice Lo único que te puedo ofrecer Señor Es un corazón adolorido Y un espíritu humillado Eso es lo único que le podemos ofrecer a Dios Todo lo demás es gracia de Dios Es gracia de Dios Y hermanos Muchos de los santos En sus escritos Ellos dicen Que cuando uno haga una confesión Uno debe de sentir dolor de sus pecados Uno debe de sentir Un dolor profundo Por haber ofendido a Dios Uno No debe De ir a la confesión Con el sacerdote Solamente Como si fuera Ir a Ir a comprar algo A la tienda Como si fuera Algo De lo más normal Del mundo Los santos Nos aconsejan Que debemos de sentir Dolor De nuestros pecados Por eso Hoy la palabra de Dios Nos dice Acepta nuestro corazón Adolorido Adolorido Que tiene dolor Y nuestro espíritu humillado Entonces Vemos como se está Desarrollando esta primer lectura Hermanos En Daniel 3 Versículo 25 Primero Acerías Acepta Acepta Su pecado Segundo Le ofrece a Dios Un corazón adolorido Y un espíritu humillado Y tercero Para terminar Dice Porque los que en ti confían No quedan defraudados Ahora te seguiremos De todo corazón Te respetamos Y queremos Encontrarte Trátanos según tu clemencia Y tu abundante misericordia Entonces Tres pasos hermanos Reconoce su pecado Reconoce su pecado Ofrece a Dios Un corazón adolorido Y tercero Hay un propósito Un propósito De enmienda Un propósito De seguir A Dios Dice Te seguiremos De todo corazón Dice Te respetamos Y queremos Encontrarte No nos dejes Defraudados Entonces Aceptar el pecado Ofrecerle a Dios Tenemos un corazón Adolorido Y tercero Tener un buen propósito De no pecar Seguir a Cristo Buscarlo Me gusta esta palabra Que dice Te respetamos Y queremos Encontrarte Queremos Encontrarte Queremos Buscarte Señor Queremos Conocerte Queremos Acercarnos Más A ti No es Nada más Una Una Cuaresma Más Que no sea Una cuaresma Más Sino que Queremos Encontrarte Imagínate Que dice El evangelio Del que Encuentra Cristo Dice El reino De los cielos Es como Alguien que Encuentra Un tesoro En un terreno Dice Va y vende Todo lo que tiene Para comprar Ese terreno Dice Es como Un Recolector De Perlas Finas Dice Encuentra Una perla Fina Ve y vende Todo lo que tiene Para comprar Esa perla Fina Entonces Nosotros También Debemos De buscar Así El Señor Queremos Encontrarte Queremos Encontrarte Que hoy Hermanos Que en esta Cuaresma Encontremos A Jesús Lo busquemos Así como Buscamos Muchas cosas En nuestra Vida Buscamos Buscamos Muchas cosas Como Dinero A veces Buscamos A veces Un mejor Trabajo A veces Buscamos Algo Material Tal vez Necesitamos Un carro Tal vez Necesitamos Una casa Tal vez Necesitamos Algo Algo Que nos Hace Falta Ojalá Que así Busquemos Y con Más Vigor La presencia De Dios El amor De Dios Ojalá Que así Busquemos A Cristo Jesús En nuestro Corazón Que Dios Los bendiga En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que toda La gloria Sea Para nuestro Amado Jesús Señor Tú eres Mi perfecto Amor Tú eres Ese amor Que nunca Me falla Tú eres Ese amor Que nunca Me da la espalda Tú eres Ese amigo Que siempre Está allí A mi lado Y que no Me deja En mis momentos Más difíciles En mis peores Momentos Ahí estás Tú En las buenas Y en las malas Gracias Jesús Por ser Ese perfecto Amor Que no me Falla Que no Me desilusiona Que no Me traiciona Tú eres Mi perfecto Amor Hay alguien Hay alguien Que es perfecto No se parece A los Demás Tiene Todas Las Virtudes Tiene Todas Las Cualidades Hay alguien Que Me Te amo Y lo Amo A él También Él ha llenado Cada vacío Que hay en mi ser En esta vida Todos buscamos Alguien que nos quiera Alguien que nos ame Para no sentirnos Solos Te presento A Jesús Él es dulzura Y amor Está contigo Y te protege Si tienes a él Lo tienes todo Déjate amar Por él Déjate abrazar Por él Deja que entre En lo más Profundo De tu corazón Él borrará Tu sufrimiento Y lo cambiará Por alegría Deja que él Cambie tu vida Para siempre Mi perfecto Amor Se llama Jesús 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 Porque nadie me ha amado como Él Porque nadie me ha hecho sentir tan especial Porque nadie ha muerto por mí como Él Porque nadie me ha demostrado tanta bondad Porque nadie me dio la felicidad como Él Como Él Nadie, Señor Pienso que nadie está dispuesto a morir por mí Solamente Tú Nadie, Señor, me ha dado la felicidad Sino sólo Tú Nadie, Señor, me ha amado como Tú me has amado Nadie me ha hecho sentir tan especial Tan valorado, tan importante Como Tú, Señor Yo soy la luz La luz del mundo El que me sigue nunca andará En tinieblas Tendrá la luz Tendrá la vida Yo soy la luz Yo soy Tu luz La luz del mundo Mi perfecto amor Se llama Jesús Perfecto amor Se llama Jesús Mi perfecto amor Se llama Jesús Jesús Mi perfecto amor Mi perfecto amor Se llama Jesús Jesús Porque nadie Me ha amado como Él Porque nadie Me ha hecho sentir tan especial Porque nadie Ha muerto por mí como Él Porque nadie Me ha demostrado tanta bondad Porque nadie Me dio la felicidad Como Él Como Él Como Él Como Él Bendito seas mi Señor Gracias por ser Mi perfecto amor Mi perfecto amor T astrología demo Como Él Penal